Rodolfo Hernández sería el candidato de Petro a la gobernación de Santander. Se filtró un revelador audio de Emiro Arias, ex candidato al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana. A las filas de la Colombia Humana llegaría el ex candidato a la presidencia y ex senador santandereano, Rodolfo Hernández. Se ha filtrado este lunes 6 de febrero un audio de Emiro Arias, es candidato al Senado por el Movimiento Fuerza Ciudadana, quien afirmó que Hernández irá tras la gobernación de Santander en coalición con su movimiento de Liga de Gobernantes Anticorrupción y el Pacto Histórico. Los que tienen que resolver el tema son ustedes. La decisión de Petro es que el candidato a la gobernación de Santander del Pacto Histórico es Rodolfo Hernández, entonces ustedes son los que tienen que resolver eso, yo no, yo a eso no le jalo. Dice en el audio Emiro Arias, a un hombre identificado como Antonio. De igual forma, aseveró que este tema era una decisión de Petro y de la Colombia Humana. Esa es la decisión ya acordada con Rodolfo, e incluso advirtió sobre los cambios de ánimo del ingeniero santandereano. Gana y manda para la mierda a todo el mundo. Conociendo a Rodolfo como es, él hace lo que se le da la gana. Emiro Arias también confirmó que el propio Hernández le había contado este hecho. Eso me lo contó Rodolfo, que ya se ha reunido en tres oportunidades con Petro, y que ya habían hecho el acuerdo con la gobernación de Santander. Y si esa es la decisión de Petro, ustedes no pueden ir en contra de esa decisión. Además, agregó que el pacto histórico estaría haciendo esas mismas alianzas para la alcaldía de Bucaramanga. Ahora toca pedir permiso para ver si no puede ser candidato, concluyó. Incluso la revista Cambio este lunes dio a conocer esta decisión con el título de Un Rodolfo Humano. El rumor de un posible apoyo petrista a su viejo contendor tiene con los pelos de punta a muchos diligentes del pacto histórico de Santander, quienes convocaron a una asamblea urgente para oponerse a las pretensiones del ingeniero. ¡Gracias!